¡SONIC COLORS ULTIMATE! Y vamos a avanzar hoy en la historia A ver qué ocurre, o sea, sabemos qué ocurre porque es un juego del 2010 Pero bueno, tenemos aquí el cubo Y otro Wisp nuevo para usar, ¿vale? Vamos allá, también os digo hoy Seguro que acá hay una carrera contra Metal Sonic Tenemos tres Rigs de Estrella Roja Por conseguir todavía, pero bueno Vamos a ver cómo ha cambiado este nivel Y bueno Pues ver cómo está visualmente y tal ¡Uh, cuánta luz! Ahora cambiaré al Sonic Visualmente, ¿vale? Para que tengamos otra skin hoy Pero bueno, quizás mejor esperar al Metal Sonic Pero bueno, ¿cuánto brilli, brilli, no? El brilli, brilli, el nivel O sea, está bien, ¿sabes? Lo veo bien, no me acuerdo exactamente cómo era Creo que el otro era más apagado Pero las luces de neón son más realistas Las cosas como son ¡Oh no! ¡Vosotros no! ¡Os odiaba! ¡Os odiaba! ¡Muéranse! Muy bien Y luego se mataban solos Es como que tiraban para arriba Y se estampaban contra una nave Vale ¿Me llevo esto? Mira, esto, esto ¡Hala! Por imbéciles Muy listos no serán si son robots así Vale Ahí voy Ahí voy ¡Ah! Vale Ahí estamos ¡Wiii! ¿Por qué no tengo El Hood? Ahora Ahora tengo Que no me salía Para meter el turbo y tal ¿Sabes? Me estaba en blanco Ahí está Hombre, esto se ve mucho mejor He colorido así Creo yo Creo yo Es que no me acuerdo del otro Sinceramente Vale, hay un ring que esté a roja Lo vamos a pillar Estrenamos el cubo ¡Oh! Me gusta mucho más la textura del cubo En plan así Me parece más guay Más chachi pistachi Vale ¡Hala! Vale Seguimos Ok Esto tiene que subir Ok ¡Ah! ¡Mierda! Me he caído ¡Uy! ¡Espérame, plataforma! Ya voy Sigo ardiendo, eh Hoy Hoy no sé qué De esto le voy a poner Pero bueno A ver A una Cuidado ¡Ara! ¡Venga! Ya me han pegado Vale, seguimos Eh... Cuidado aquí Ahí Eso es Aquí Se me quedaba recto Ahí Aparece al suelo ¡Miau! Aquí brilla mucho la cosa Cuando usas el turbo Creo Se me da sensación O no Los motobags Que había que ir dándoles De laborado Dan así Qué fluido va, tío Algo que hay que conocerle Este juego Es que ahora va mucho mejor, eh Vale Pues nada Discoteca Aquí De parranda ¡Ah! No sé si le he pillado El ring Este roja De parranda Con mis amigos Los motobags Y ese de ahí Es motobag Eh... Padre Toma Si matas al padre Mueren todos Qué mal ha sonado eso Ha sido como que soy Una especie de asesino Lo siento No Bueno, sí Porque al final Eh... Ahí dentro tendría que haber animales, ¿no? O wisp Ahora hay wisp En vez de animales Bueno, los vamos liberando No soy ninguna clase de asesino Ah, esta parte molaba muchísimo Ahí está la navecilla Ni... Está bien Ah, está curioso Era bonito este nivel Lo que pasa es que nunca me gustó del todo Es como que hay un algo En Starry Carrival Que nunca me ha convencido Quizás es por esta zona de interior Fuera sí que me gusta Pero la zona de interior nunca me... ¿Por qué estoy aquí? Cae para adelante Sonic Ala, gracias Ahí voy Vale Ahí estamos ¡Bum! Venga Vamos a ver Uh, te pone un aviso De que te puedes caer Oh, wow Eh... Vale, pues voy a... No, no, no ¡Ah! Tails, sálvame Gracias ¿Me puedes soltar, niño? Gracias Eso Huye, cobarde Quiero ese ring estrella roja Vale Vamos por aquí A ver Ala Ya puedo morir en paz En verdad no No quise morir en paz Que tenía eso Uh, uh, uh Casi la palmo Ay, que ansiedad más tonta Por favor Eh, vale Vamos por aquí ¿Puedo dejar de hacer el parguela? Por favor No A ver, espérate Que no llego Lo digo en serio, eh Vale Ahí Uh, le ha costado, eh Voy a meter aquí adentro Y en este Que llegaba directamente ahí O sea, este Iba al otro Luego al otro Me da unas vueltas Que eran muy estúpidas Ahora ya estamos aquí Venga Corre Sonic 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 ¿Puedo pasar por aquí? Ah, pues sí Vale ¡Cubo! Se me hace muy raro, tío Usar los wisp en español No os pasa A mí sí Vale Pues voy a bajar otra vez Para volver a hacer el cubo Y volver a subir para arriba Y aquí te daban algo Hay rings y cosas Y te daban esto Yo creo que después Podemos hacer una carrera Contra Pedal Sonic Con lo que llevamos ya Que será en Sweet Mountains Sí, pero bueno Así revisitamos el nivel Y pues ya está No pasa nada Si se hace más dinámico, ¿no? Que no sea todo el rato El mismo mundo Vale Aquí había Una fila de rings Que si caemos en picado Vamos allá Y ahí está la meta Bonito se ve esto Iluminado, eh Me gusta más Starlight Carnival Ahora, mirad esto Súper bonito, tío Súper bonito Uy Me llevo esto Chachi guay Está perfecto Vale Vamos a ver Bien Pues hala Reproduzcanse Por ahí En alguna parte Y tenemos ya suficientes Rings Estrella Roja Para la Gamelan Que la haremos en directo Entra En algún momento No sé cuándo Cuando terminemos la historia Probablemente Vale Eh Ok Creo que es Que cuando consigues 15 rings En cada mundo Entiendo Vale Pues ok Pues lo haremos en directo Lo de Metal Sonic Bueno, ya lo hemos visto No pasa nada De momento Vamos a cambiarle Las skins Hay que conseguir 15 rings Estrella Roja En cada mundo Bueno, será bastante divertido Vale Personalizar ¿Qué le ponemos hoy, chico? ¿Qué le ponemos hoy? Los guantes Eh Es que la aura Es lo que más mola, ¿no? Es que vale un montón El aura Aura de hielo Lo voy a dejar La de fuego Y los turbos Turbol Turbol de la peli De Sonic El aura Es que no podemos Comprarle ninguna Todavía Le vamos a poner La predeterminada Pero lo que vamos a hacer Es cambiarle hoy Los guantecitos Y las zapatillas ¿Vale? Así Ya está Precioso Mi niño ¡Hala! Ya estaría Lo tenemos Muy bien Pues venga Sigamos Hemos cambiado Un poquito El estilo Pero bueno Vale Nos quedan todavía Cinco actos Vale Oh, esta canción Suena bien ahora O sea, antes Suenaba bien también Pero ya me entendéis Vale Pues ahí estamos Mírame Sonic discotequero Ya está El alma de la fiesta Es el Sonic maquinero Como los pitufos Vale ¿Tengo que usar esto? No, gracias Vale El cubo Me parecía un Wisp Bastante aburrido Sinceramente Sí me lo pareció También os digo El sistema por cubos Y cajas Del Colors No me gusta demasiado Esto es para ir Con el pincho Así que No lo vamos a usar Oh, fuck ¿Quieres explotar? Yo también te exploto Ya está ¡Hala! ¡Adiós! Vale Esto es más fácil Si lo haces así ¿No? Quiero pensar ¡Hala! Y otra vez abajo Venga Vale Pues pillo esto ¡Cubo! ¡Quiu! Vale ¡Ah! Vale Y bajo por aquí Ah, no Es por el otro lado Vale ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pesadez! Venga Una más ¡Hala! Y a este Le reviento Este acto era bastante Me No quiero usar el cubo Pero Pues nada Aquí estamos ¡Hala! Son de estos actos En los que la meta Siempre suele estar al lado Es un poco Pues que nunca me han agradado Demasiado Pero bueno Nada Eso que digo de Colors Que a mí hay niveles Que me gustan mucho Y niveles que no me gustan nada Pero bueno No pasa nada Para opiniones Colores Ya está Muy bien Vamos a ir a este Pensé que me iba a ir para Rior Pero Pues no Vale Starlight Carnival Vale ¿Otra música nueva? ¿Puede ser? O sea, el primer nivel No sé Vale ¡Ugh! He caído así Un poco raro Pero bueno ¡Oh, no! ¡No! Este nivel no Voy por aquí arriba ¡Ah, mierda! ¡Ha vuelto! Vale Voy saltando ¡Sí! Vale Vamos a ir por aquí abajo Bien Bien Ok Así que a que llegue el trampolín ese Subo yo, ¿sabes? No me hace mucha falta Que digamos ¿Otra vez aquí? Vale Muy bien Lanzador Pero no me hace falta Vale Gracias, Tails ¿Me puede soltar? Vale Venga Y soy inmortal Cuando me dejan Por algún motivo Para que no me vuelva a caer ¿No? Supongo En plan, no se fían de mí ya Vale Estas plataformas tiemblan En plan Muy exageradamente Antes no eran tan así Supongo que es para que notes Que se pueden caer Lo cual me parece un poco estúpido Creo que la gracia es que No sepas Que se pueden caer Opino yo Personalmente Aquí El opinador de Sanic Vale Muy bien Ahí voy Voy a pillar esto Venga Y Venga Ahí voy Quiero esto Muy bien ¡No! ¡Ah! ¡Espérame! ¡Ah! ¡Por los pelos! Vale Sí, es como que todas tiemblan, ¿no? Me voy a ir nervioso Es como que parece que se te va a caer una encima Vale ¡Ay! Pensé que me caía ¡Hala! Ya falta que el bicho este Llegue aquí ¡Hala! Bueno Súper guay el acto Es que son actos extras Realmente, tío Pero bueno Es un juego más pequeñito Con los Vale Pues vamos a ver Jacker Pareces un screamer Te lo juro Me hace mucha gracia Me voy a reír Durante toda la serie De él Y me hace mucha gracia Vale Venga Sonic zapatillas lilas Adelante ¡Uy! ¿Te imaginas que me pone Game Over? Porque me han lanzado por ahí Oh no Otro acto extra Los de Forces Me gustaban más Vale Uno Dos Venga Uy Bien No me toques Ahí Bien Voy a pillar esto Casi muerto Pero no pasa nada ¡Ay! No tengo anillos ¡Ah! Tails Sálvame No No me tiene que llevar Volando de ningún lado A ver No he caído Me he muerto Lo dejo Bueno No pasa nada Todos sabemos que yo no he sido nunca A una estrella jugando a Sonic Bueno Ni a ningún videojuego Pero bueno No pasa nada ¿Eso ahí abajo Es un ring que estoy a roja? Pues me lo llevo ¿Sabes? En plan Pues sí Una Dos Vale Cuidadín Ala El último ¿Para qué? Vale Cuidado No Quiero eso Pues ya no lo pillo Me he enfadado Bueno Me he llevado uno nuevo Que antes no he pillado Vale Ahí voy Muy bien ¿Por qué he vuelto yo aquí atrás? Ala Yo estoy bien Todo va bien Viviré Viviré Ya está Salgo ahí Y ya está No ha pasado nada Me he dejado un ring que esté a roja por todos lados Pero bueno No pasa nada Ay bueno No pasa nada Vale Seguimos Vamos a ver Perfecto Tenemos un Wismu nuevo ahí Venga Este acto creo que molaba bastante Este acto me gustaba porque era un poquito más abierto Creo recordar No estoy seguro Lo vamos a averiguar juntos Sí Este molaba Este molaba bastante Vale Vale ¡Hombre! Habéis vuelto ¿Cómo os va la vida? ¿Qué tal el dolor de cabeza? ¿Queréis su último profe o no? Vale Lo que es que te puedes quedar en el medio y no pasa nada Vale Hace mucho que no vemos al Wismhade Vale Venga chicos Para arriba otra vez Venga Estapa junto a la nave O esta vez os vais a ir tal cual ¿Eh? ¿Se han ido? Cobarde eso He abandonado Vale Eso es Voy a pillar esto Voy a pillar ese ring que esté a roja de ahí Lo voy a pillar Lo voy a pillar Lo voy a pillar Vale ¿Por dónde se sube? Vamos a salir por aquí Por este precioso sistema Por cajas Hala yo quiero eso Vale A ver Ajá Atrás Uh Cuidado Vale aquí tenemos Vale ¿Y cómo? Ah por aquí Eh vale Este Wismh Nunca me hice amigo de este Wismh No nos llevábamos bien Me gustaba eh Pero No lo sé Era raro Sin más Voy a ir por aquí Fíjate lo que te digo Hala Muchas gracias Por el guantazo Pues hala Me llevo todos vuestros anillos Me hace rico Hala A ver Sube Sube Ya está Pirolina Power Wiii Vale Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí Lo he hecho mal Ahora sí Venga Una Dos Tres Ahí voy Qué bonito queda eh Cuando se hace bien Me gusta lo del homing attack Este Esto Me gusta mucho Como que ahora el normal Se me ha quedado muy atrás Vale Ahí tenemos el Wismh Para subir Planeador Cuando se hizo Colors Se llamaba nave En su momento A la nave Y ya está Ahí subías Y esa era la historia Que os quería contar hoy Vale La subición Ahí Uno Dos Bien Seguimos Planeador abajo Perdón Mazinga Z Moment Venga Wiii Ya está Vale Veis Como queda más abierto El nivel Al final Me gustaba Por eso O sea Es una barrera gigante Pero puedes moverte un poquillo Que no sirve de mucho También Pero bueno Yo que sé Ay por favor Vale Pues Ya estaría Ala Y vertirse A reproducirse Ya está Venga Seguimos Vale Venga Nos quedan dos actos Y uno de ellos Es un boss Venga Acto 6 Este no me acuerdo De que iba Creo que no era muy bueno Igual me equivoco Igual me equivoco No lo sé Lo vamos a averiguar Juntos Como una gran familia ¿Qué es esto? Ah pues lo usamos Ah es el de ir trepando Si no me gustaba mucho O sea mola Porque usa esa mecanica Que era del Wisp Pero es como Podría haberse hecho mejor Supongo Que parezco yo aquí Un quejica Pero yo que sé Es que he jugado con los muchas veces Y ya sé Que niveles me gustan Y que niveles no Entonces pues me voy acordando Poco a poco Chilo chano Vale Ahí voy Eso es Vale Voy a usar esto Ajá Planeador Venga Vamos a ir por aquí Si puedo Por favor Gracias No Se me ha ido Otra vez Otra vez Vale No sabía que eso desaparecía Vale Pues me he quedado sin anillos Ah pues no No me he quedado sin anillos Ahí ¿Veis? Así mola Voy un poco turbio Pero no pasa nada Vale Voy a ir por aquí Y switch Aquí hay un ring que estoy a roja Que lo vamos a pillar Y jejeje Vale Caemos Venga Se puede subir Sin necesidad del planeador Pero Como que es más guay Con el planeador ¿No? Ahí Ahí voy Vale Una Dos Tres Cuatro Yay Vale Lo tenemos Bien Otra medallita Chachi Para el próximo Tendremos una aura nueva Os lo prometo Rejugar a niveles Si eso fuera de gameplay Para que podamos al menos llegar Muy bien Pues vamos a por el boss Ya estaría Venga Ok Secuencia Voy a subirlo Si Edmund Podría estar en cualquier sitio Pues si Pero estoy justo aquí Detrás de este generador Eso es Erizo Quédate ahí Vas a ser un objetivo Muy fácil Ah Recuerdo esto Un momento Friendship Podría haber hecho una batalla Tienes Eso todo lo haría molado No puedo Es muy gracioso Es que habría estado muy bien Una pelea entre Sonic y Tails Y el 2-Wall encima También la desaprovecharon Tío ¿Pero qué? Tails Colega ¿Estás bien? ¿No? ¿Dónde estoy? Aquí me ten cosquillas Los pelos de la nariz ¡Qué porquería de energía! ¡Alien! Se ha quedado sin energía ¿Qué se le va a hacer? Conseguiré más Mucha más Y entonces Controlaré algo más Que un pobre desgraciado Controlará el universo ¡El Taro! Se nota que las bocas No están hechas Para que sea un doblaje neutro O sea Se me hacía muy raro Es como que parece un fandom A veces Por el movimiento de las bocas Pero bueno Ahí tenemos al boss del día Pues ala A pelearse Vale Pues vamos con todo el boss Oh Esta canción es una bastante diferente Veremos a ver Uff Uff Que mal está esto Uy Aquí Se ve muy raro En plan Se ve muy raro todo A ver Vale Vale Ahí Mierda Vale Dame un wisp Lo tengo Ala tu puta casa Atravesamiento Venga Seguimos Ahora momento 2D ¿No? Brilla demasiado esto Aquí sí que lo estoy notando Y le falta por leer Los bordes Sobre todo Tampoco diría que es tan grave Pero Los bordes Yo creo que es eso Los bordes Vale Y estas lucecitas De los lados Ni me acordaba De que existían Igual si estaban Pero no me acuerdo Vale No sé si le haré más daño Con el Joven que esté cargado De colorines verdes No tengo ni idea Vale Ala ¿Hata pesado? Venga Ok Espera que tiene que quedar poquito Venga Otra vez Ala ¿Todavía está? No Ya está Lo he matado Ala Hacemos cazas Ya que estamos Uy Ya está Bueno Ha sido muy difícil De 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 verdad Una S Pero bueno Ok No pasa nada No me deis nada Me lo he ganado Pero vale Ay me quedo No No Está ahí Yo quiero la vida De Tails Quiero 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 Mírala Está sola Sonic Va a buscarla Da igual Ay por favor Vale Secuencia ¿Todavía no ha desaparecido Este bicho? Creo que es en plan En Wisp Donde desaparece ¿Qué hace Jacker? O sea ¿En qué momento Te pones a bailar? Tus amigos están desapareciendo ¿Qué te pasa? Yo creí que Jacker decía Que el pelón bigotudo Los atrapaba con adultos La verdad es que Casas no le faltan Puede que el olor Resistiera a desmayarse Pero hay algo Que no cuadra Eso pensé yo Entonces le hice Unos ajustillos Y resulta Que se creía Generadores Pues ahí lo tenemos Ya está Muy bien Tails Sabemos contar Muy bien No les queda mucho tiempo Pero que están terminales O que Uy dios Se viene el momento Chip de Kubot Me dijisteis que la voz De Osbot La habían cambiado Ahora lo oiremos Creo que es el mismo Es la misma voz Pero es que tienen todos Como una dirección diferente Es rarísimo Pero es la misma voz Lo del chip de voz No lo han cambiado mucho Aquí Kubot Tenía una voz Súper grave No me digas Estás seguro De que no hablaba Ya antes Como un creador Pero bueno Por el lado bueno Ahora es exótico Encuéntralo y arreglas Etcéndale Pues el mundo de Sonic Ya está Sabemos donde ocurre este juego No me acordaba Eggman Sopitas Muy bien Pues yo creo que Lo podríamos dejar por aquí Porque ya hemos hecho Otra parte de Sonic Colores El ultimate Muy bien Hemos desbloqueado Pues Los últimos tres mundos La próxima Planet Wisp Y ya está Tenemos el X-Shotter también Muy bien chicos Pues lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os esté gustando esta serie Y decidme que os está pareciendo Por el momento Starlight Carrival Sigue ha sido mucho brilli brilli En algún que otro momento Pero No sé No sé Qué versión preferiría Pero bueno Ok En fin chicos Nos vemos en la siguiente parte ¿Vale? Así que a la Sergi Enche que Sonic se despide Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!